Lo Bachesky Club de Matemáticas presenta a los estudiantes que pasaron el examen de admisión 2018. Mi nombre es Benjamín y yo estudié en 70134. Mi nombre es Javier Sosa Vargas, estudié en 70133 del estado de Oaxaca. Mi nombre es Alixen Martínez, vengo del Centro de Bachillerato Tecnológico Inmustral y Servicios 216 de Antellac de Álvarez. Mi nombre es André Gornaba y yo estudié en 70134. Lo Bachesky es motivación. Se podría decir que enseñan a cómo pasar un examen. También me gustan sus clases, que son didácticos y que te enseñan trucos. Sí, o sea, procedimientos que los puedes hacer con un sencillo paso. Las técnicas que utilizan para enseñar nos sirven mucho porque se nos hace una manera más fácil de aprender lo que ellos nos enseñan. También el ambiente con los compañeros, las personas que conoces de diferentes lugares y diferentes colegios o preparatorias. Es que hay una convivencia muy bonita dentro de ese... También dentro con los administrativos, con el personal en general. Me gusta mucho el ambiente que tiene la Bachesky, no deja que se muera, no que se muera, sino que se apague. Siempre hay muchas dinámicas de bromas, juegos y siempre te estás divertiendo y aprendiendo al respetivo. Y le agarra pasión a lo que hacen y que no lo hacen nada más porque sí, sino porque les gusta. Los maestros me gustan porque son muy dinámicos en sus clases, te divierten en sus clases, hay momentos de relax. Les gusta dar clases a ellos. Me gusta también porque saben cómo viene el examen, te preparan para eso y saben perfectamente cómo viene, qué es lo que te va a venir, para hacer unas preguntas y todo. Te hacen sentir seguro de ti y confiar en ti mismo. Desde la persona que te recibe en la excepción, la persona que te vende la comida y el maestro que tienes en frente al pizarrón. Me gusta mucho que el maestro que está dándote en la clase disfruta o le gusta mucho amar lo que hace. Entonces te contagia y hace que tú quieres estar todos los días en lo bachesky. De que a mí vienes a lo bachesky y sientes que te falta algo. Entonces siempre que eso tiene lo bachesky, te hace sentir como en casa, como tu otro hogar. Lo que más me gusta es que las clases no son aburridas, son aburridas, yo nunca lo considero aburrido. Porque los maestros combinan, no sé, parte de lo cotidiano con las matemáticas, química y todas las materias. Siempre me gustó venir, creo que no hubo algún día que me quejara. Porque ellos mismos te motivan a seguir estudiando, porque vas a una meta y no es fácil, pero sí va a valer la pena. Lo bachesky es resultado. Pues me alegré mucho porque sí que me iba a perder otro año. Sentí una gran satisfacción. Pues creo que con lo que aprendí esos tres meses que estuve en la bachesky, pues me sentí confiada en lo que iba contestando. Y posteriormente cuando vi los resultados, pues fue una felicidad inmensa. Que lloré de felicidad, de saber que no defraudé a mi mamá. Con el resultado, la verdad, me sentí muy feliz cuando... Es que fue un sentimiento más como de orgullo conmigo mismo y con mis padres, de que no los defraudé. Durante el examen me sentía muy nerviosa, porque sentía que lo contestaba muy rápido y todos estaban como quedando en cuenta. Pero dije, bueno, muy rápido y me iban a quitar o cancelar o algo así. Ya después que han ido a los presentaciones, todo bien. ¿Pero qué es que? Porque yo la verdad no me quería meter. Para mí es decir, no, qué asco. Bueno, pues aquí estoy, siendo un comercial de Lenova. También, bueno, terminé de ver las 120 preguntas en una hora y media. Y me faltaron como 20 preguntas para una hora y media también. Y creo que lo terminé en dos horas, pero no lo entregué hasta después de las 25, así del examen. ¿Cuánto? Pues al momento de aplicar el examen no me sentí nervioso, porque creo que iba lo suficientemente preparado. Creo que durante ese tiempo, que estudió en la bachisquí, me sentí, pues, seguro sobre lo que iba. Estaba seguro sobre mi meta. Y cuando vi los resultados, no sé, me sentí feliz, porque no aspiraba, creo que, a tanto. Hace como medio año no me veía dentro de una universidad tan prestigiada. Lo bachisquí es disciplina. Pues, al principio pensaban que era una mala idea, que por qué me iba a matar tanto y dos fines de semana y toda la cosa. Pero ya después, como que se fueran acostumbrando y cuando pasé el examen, este, sintieron una gran satisfacción. Y un gran agradecimiento con la bachisquí. Pues, yo me siento bien, orgulloso de mí mismo, porque pasé dos exámenes. Yo nunca pensé a ver pasar los exámenes. ¿Qué hicieron? De hecho, hubo un tiempo en el que yo no vine a la bachisquí, como cuatro semanas. Y yo quería regresar, porque yo sabía que es una herramienta que es como un factor determinante si estás aquí. Te da una probabilidad extra de entrar. Entonces, un día el maestro Gabriel tuvo la cortesía de llamarle a mi mamá para que ella me dejara volver ingresada a este curso. Y la verdad, yo le tengo un gran aprecio al maestro. El maestro lo nací, mi mamá. Yo he notado mis cambios. No creo que las escuelas de gobierno sean tan malas. Pero las herramientas que te da lo bachisquí aporta un gran porcentaje que te ayuda a tener tu paso a la universidad. Y no solo tu paso a la universidad. Y creo que el que te mantengas la disciplina que aquí forjas, te va a servir el día de mañana. En lo académico, en relacionarte con las personas de aquí, con esas personas de todo el estado de Guerrero. Yo creo que tienen aquí a la chica. Es un muy buscador. Lo que se para, de verdad, es que ese curso vale la pena porque te hacen crecer en las mejores universidades del país. Y no es la mejor, no es nada. Me han apoyado en ese aspecto de prepararme académicamente. Entonces, como sabía que iba a valer la pena el sacrificio, por así decirlo, de estudiar día de lunes a domingo, pues era algo bueno para mí, para desarrollarme y crecer dentro de todo. Así que están contentos con el resultado y el trabajo que hizo lo bachisquí. Forma parte de la familia lo bachisquí. Llámanos y consulta tus opciones. Gracias. 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 Gracias.